hola 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 placer saludable nuevamente acá en reacciones musicales donde quiera que usted se encuentre en este planeta azul bienvenidos ojalá que estén muy pero muy bien y cuidándose mucho como siempre que vamos vamos a reaccionar este está usted no sé si en reacciones musicales o rock con ronald pero en cualquiera de los dos canales que esté bienvenido es el mismo vídeo pero recordarles que cuando reacciones musicales llegue a veinte mil suscriptores y si veinte mil suscriptores no diecinueve mil no dieciocho mil pero veinte mil cuando lleguemos a ese número vamos a rifar trescientos dólares se lo va a ganar solamente una persona uno de los suscriptores no sé cuál no sé cuál va a ser hay que esperar hay que llegar a ese número y hacer la rifa no amigos este tenemos al reloj esta va a ser la segunda vez que reaccione yo a ellos muy 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 buena banda súper rock clásico argentino ellos son de los 70 ya se van a dar cuenta si nunca los han escuchado así es que está la segunda ocasión ellos se interpretan un poco de blues un poco de rock pesado un poco de rock progresivo así es que es una banda con buen sonido prepárense a volarse la cabeza alguien más en que confiar título para ésta por cierto esta es la gente del vídeo oeste hay que darle un poco de crédito no un órgano precioso esos órganos realmente hace que te sientas como en el rock de temprano de los años 70 y y y y y y y Mañana iré a buscarte Igual que todos los días Quiero hablarte una vez más Quiero contarte mi vida Para que sepas que tienes Alguien más en quien confiar Tremendo este rock Definitivamente tiene algo medio psicodélico Y este concierto parece algo así Estilo hippie setentero Una versión de Woodstock me imagino Esto no sé dónde fue A ver si Nada más dice que es de 1974 Pero interesante El sonido clásico hippie Que se trae esta banda Y me gustan las picadas Que se tiene psicodélica De este tema Por cierto El cantante y el guitarrista De él es Willy Gard Que murió hace ya mucho tiempo Pero no sé si es No sé siquiera ¡Gracias! ¡Gracias! de esta tremenda banda es un tremendo recuerdazo si realmente me transforma me lleva a esos años 70, ese órgano dice por aquí mal tipo, que malo que eres quizá la banda más injustamente olvidada del rock nacional, para eso están este tipo de videos, para que si a usted se le olvidó, aquí se la recordamos dice por acá Xmedals, no hay nada más lindo que escuchar los comentarios del rock argentino todo es perfecto 1974 dice Kinier por aquel entonces, dice ya se hacía esta gloria de música viva el rock argentino, carajo y Bocelli, apenas me adentro en el hard argentino y las bandas que he escuchado no tienen nada que envidiarle a sus anglos, en eso tiene mucha, mucha razón, estas bandas no usted no necesita andar buscando nada en ningún otro lugar, estos son autosuficientes ahí viene esa guitarra y y No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No es así como para uno llenarse y enterarse más y sentir a fondo a la banda. Así es que si usted sabe algo, cuéntemelo ahí, déjenmelo saber en los comentarios, denle like al video porque hay un perro llorando y lo vamos a atender.